... Habló más de lo que... Habló más de lo que no habían... Habló más de lo que no habían... Algo agló, y considera muy importante, la elección para el futuro del país, reiteró el llamado a ir a votar. Fue abierta la posibilidad de ir al comando de Gabriel Boric durante la tarde, a pesar de que dijo que se iba a mantener en su casa con la familia y luego de votar. Oye, no se demora nada, no se demora nada. ¡Bravo, Presidenta! ¡Bravo, Presidenta! ¡Grande, Presidenta! ¡Grande, grande! ¡Para acá, porfa! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Gracias, Presidenta! ¡Gracias, Presidenta! ¡Bien, todo! ¡Gracias, Presidenta! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video